Peor, peor. Estaba ya el hombre. Finalmente este conflicto ya está terminado. Los árbitros ya han escrito las actas bien esta jornada. Lo que ocurre es que en estas dos jornadas donde no lo han hecho ha habido casi 200 tarjetas que no se han consignado, que no se han sancionado y de alguna manera sí que se ha adulterado la competición. Eso no tiene remedio. Hombre, el hermano de todos no hubiera jugado contra el español y juega. Ya, si Viteo Ronaldinho el base no se hubiera presentado. Dicho lo cual, yo creo que hay que hacer lo de la NBA. Dejarse de coñas maderas. Esto no es un espectáculo. Dos tarjetas, dos millones de presentaciones. Se juega el domingo. Y se acaban todos estos follones. Así que el día que salta el pívot de turno que se pega con el otro allí, pues le meten seis meses. No es la mejor semana para hablar de baloncesto aquí. Sí, ya. Le tiró de la camiseta. Coño, pues un millón de pelas y a jugar el domingo que aquí lo que conviene es show. Bueno, Tomás, si me hubiera tenido yo. El fútbol me hubiera costado mucho dinero. No, pues te hubieras regenerado socialmente, cosa que no se ha conseguido contigo. Peor, me hubiera tenido que pagar mejor a fútbol. Sí, pero por eso ahora tienes que defender. Con cina amarilla. Yo que hubiera sido el primer a damnificar, ahora defiendo lo que dice Tomás Vaz. Sí, ahora sí. Y en todo caso, creo que va a haber una repercusión política. A mí me da la sensación de que por abajo y sin comentarlo, lo que se ha pactado con los socios está... De política tampoco se va a ver dónde me he sentado. Lo que pasa con los amigos árbitros es que yo creo que por abajo unos cuantos han pactado ya que Sánchez-Arminio a final de temporada... Hombre, Dios, gracias. Bueno, a ver. Claro, y por eso ahora han dejado de seguir con su actitud incomprensible de adulterar la competición, como decía nuestro amigo, porque eso es adulterar. Le puedo preguntar a Guadalupe, por favor. Sonia, esta era la pregunta. Hay una incógnita en Madrid. Si el Madrid viene con Raúl, el Zaragoza va para igualarte alineati. ¿Puede guaraguado? ¿Te han dicho algo? Está la cosa así, tú saldrás. ¿No lo ves? Algún córner. Siempre haciendo trampas en Zaragoza. Siempre haciendo trampas.